Por cierto que me llegaron buenas noticias A dos meses de haber sufrido un accidente vascular El analista financiero El padre del análisis Así se dice el superior David Páramo Anunció que venció el aneurisma que lo mantuvo hospitalizado Y que pronto reaparecerá renovado 65 días después de haber sufrido un derrame cerebral Y haberse debatido entre la vida y la muerte El periodista financiero está a unas horas Del salir del hospital El padre del análisis superior Ha vencido el aneurisma Pronto me volverá a ver en televisión Y podrá usted reconocer Es el que sabe de finanzas Es quien sabe todo del mundo de la economía Pues qué bueno Que David Páramo regresa y sale bien Me da mucho gusto Qué bueno Que su juventud Su fortaleza física Lo hayan sacado adelante Qué bueno Qué bueno Y en verdad Es un afortunado No sé si por su condición física O porque lo atendieron a tiempo Por lo que sea Qué bueno Es una bendición Que lo haya podido superar Porque los aneurismas Tienen unas secuelas De leves a terribles Encapacitantes totalmente Sí Desde luego Su juventud Su estado de salud Pero un equipazo médico De primer nivel De primer mundo Y además Los costos que esto conlleva Económicos ¿Por qué lo menciono? Porque es importante Ver que un hombre joven Puede tener este tipo De accidente vascular Y que pudo haber muerto Pero su historia Le ayudó a salvar Este bache Tan tremendo Ahora lo importante Sería ver Si una vez Que lo den de alta No presenta secuelas Y la necesidad De algún tipo De rehabilitación Aquí la memoria Puede verse comprometida El lenguaje Un poquito La cuestión De la atención Pero sobre todo El poder rescatar Gran parte De la información Que él manejaba Y motoramente Que también a veces Hay alguna secuela Todo esto A partir de De estimulación Descompensatorias Y todo esto Pero me da mucho gusto La pérdida de peso Puede ser significativa Y la falta de ejercicio Durante un buen tiempo Va a estar obligada El ejercicio Como él lo hacía Tal vez a nivel De la habitación Sí sea muy importante Que tenga una disciplina Y una rutina Para recuperar Darlo de alta Me imagino Que conlleva La evaluación Psicológica Y neuropsicológica Que son dos aspectos Fundamentales Para poder Actuar en el día a día Me da mucho gusto Ojalá Se pueda reintegrar Con todo ese Esa caudal De información Que ya tenía Y seguir ampliándola Porque Creo que es un nombre Muy importante Dentro de lo que es Ese análisis Accesible Para todos los que somos Ignorantes En ese sentido Bienvenido Y repito Todo un conjunto De situaciones De primer nivel Se pusieron en torno A él Para darle La salud integral Y la recuperación Ojalá también Se hacía El Papa Francisco De 84 años Está en buenas Condiciones Generales Consciente Y respira Por sí mismo Después de la operación A la que fue sometido El domingo pasado Por un problema De colon Es información Que da el Vaticano Su santidad El Papa Francisco Está en buenas Condiciones Generales Consciente Y respira Por sí Mismo Es un comunicado Difundido Por la Santa Sede Es el primer Boletín médico Sobre el estado De salud Del pontífice Emitido Hoy La cirugía Para la estenosis Divertícula Realizada en la noche Del 4 de julio Comportó Una Hernicolectomía Izquierda Y tuvo una duración Aproximada De 3 2 Horas Se espera Una hospitalización De aproximadamente 7 días Salvo Complicaciones Pero que reacciona Bien El Papa El Papa